Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión, tenemos una invitada estelar, Gabriela Cartulano. Pues yo estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes, con este programa tan especial, Compartiendo la Visión, y contigo Elena y con toda la audiencia. Así que esperamos vernos este martes a las 8 de la noche. Estaré compartiendo de mi testimonio, de mi nuevo álbum, del nuevo sencillo Mi Corazón junto a Ricardo Rodríguez. También les estaré presentando a mi familia y estaremos hablando de cosas edificantes, cosas de Dios. Dios les bendiga, para mí es un privilegio estar con ustedes. Este martes a las 8, Gabriela Cartulano. Dios les bendiga. Así que los esperamos, no se lo pierdan. Y con el tiempo es más hermoso y más deseos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!